Yo comprendo, Señor, que fuera de Ti no hay Dios. Señor, yo al fin comprendí que un grande es Tu amor. Me miraste con amor, Señor, comprendiendo mi dolor, amor. Tu misericordia me envolvió, Tu mirar, Tu luz me dio, y a tus brazos me lancé, encontrando allí calor. Santo, nunca pude ver nada igual. Solo Tu mirada en mi corazón pudo ser eterno amor, amor santo. En Tu mano tierna ya mi alma está, y bajo Tus alas yo quiero morar. Darte el dolor siempre con mi voz. Ya comprendí, Señor, el camino de Tus pies. Sí, me falta mucho más, y en tinieblas brillaré. Tú me miras con amor, Jesús, con paciencia y con gran amor. Tu misericordia siento yo, de Tu mano protección. Sé que pronto estaré donde estuve aquella vez. Es en tus brazos. Santo, tu bendito del eterno pacto, pusiste tu vida en expiación. Tú eres eterno amor, 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 amor santo. Tus ojos de amor, que lloraron por mí, un día he de verlos, mirarme así. Con ese grande amor, 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 amor santo. Nunca pude ver nada igual. Solo tu mirada en mi corazón, pudo ser eterno amor, amor, amor santo. En tu mano tierna, ya mi alma está, y bajo Tus alas yo quiero morar. Darte el oro siempre con mi voz, mi voz, mi voz, mi voz, santo.